Buen día, hoy es... Morí Buen día, hoy es el día que llega Mami y tengo que ir al aeropuerto a buscarla Tal vez ustedes vayan conmigo pues a buscarla Pero quise venir ahora para contarles algo que he visto que muchas otras youtubers Otras personas, no necesariamente youtubers, les ha pasado Y a mí pues creo que es primera vez que me pasa Me llegó un mensaje de mi aplicación de Facebook diciéndome que alguien había intentado En esos momentos alguien estaba intentando como que entrar a mi cuenta de una ubicación extraña o diferente Supuestamente vi un sitio llamado Qatar o Qatar, algo así, algo extraño El punto es que pues nada, me dijeron que si esa no era yo pues que cambiara mi contraseña en el momento Y así lo hice Disculpen si oyen un ruido, están cortando la grama afuera Pues nada, que cambiara mi contraseña y así lo hice Y pues que me iban a desbloquear o a sacar de cualquier otra cuenta que estuviese pues dentro de mi Facebook Gracias a Dios pues mi Facebook yo lo uso más que todo para tener mi página de Cat Beauty and Beyond en Facebook Y pues para enterarme de cosas, para entretenerme Pero no es que tengo ahí nada como que ni confidencial ni pues qué sé yo Pero sí entiendo a todo el mundo que se queja cuando estas cosas le pasan Porque señores, a los hackers por favor búsquense oficio Búsquense oficio para que dejen de estarle molestando la vida a las otras personas Porque aquí ustedes creen ahora, yo aprendíme mi nueva contraseña De mi contraseña de toda la vida que yo tenía y aprendíme una nueva que puse ahora Y eso que para mí nada más sería eso Pero para otra gente que trabajan full, o sea full time en eso de las redes sociales Como que se metan en tu espacio, ya sea a modificar algo o a tomar información o lo que sea Eso no está bien Así que hackers, gente que hacen esas cosas, paren, deben de parar Por favor Entonces siguiendo nuestra nota feliz y contenta Después del mediodía como a eso de las 2 o 3 de la tarde Pues nos toca ir al aeropuerto Haciendo aquí, bueno ya se hizo Una carne molida Adivinen para hacer qué Cielito lindo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y así señores es como a mi me gusta hacer el cielito lindo. Espero que quede bueno y que a mami le guste. Y como yo no voy a comer o almorzar como hasta las 2 o 3 de la tarde, pues voy a probar este Dainilla Chai Tea de Heart Healthy de Both House Farm. A ver, pues sí me gusta y pues para tener algo más en el estómago. Vamos a ver, porque ayer ustedes saben que no me fue muy bien con mi pink drink o mi bebida rosada de Starbucks. No sabe malo, sabe como a vainilla, pero con coco. Esto tendrá coco. Coco, coco. No sé, pero sabe bueno porque sabe cremosito. Me sabe como a piña colada. Ustedes ven, esto fue más barato y me supo mejor que el pink drink. El vuelo ha dejado a mi madre, o sea que va a venir más tarde, tal vez en la noche. Lo que quiere decir que no voy a hacer el cielito lindo hasta esta noche, o sea que todo va a ser para la cena. Pero ya tengo hambre, o sea que voy a hacer esta sopa caliente de Osho. ¿Vale? Como tal vez estaremos llegando a la casa y ya sea de noche, no haya tanta claridad, pues les voy a mostrar acá como quedó todo lo que yo le preparé a mami. Ahora que hay pues claridad para que lo puedan ver bien. Yo tengo dos cositos de este uno que prende luces como de colores y este que prende luces blancas, pero como este no tiene piel, es simplemente como simbólico para darle la bienvenida a lo que será su casa por un buen tiempo. Y si vamos a su habitación, chan, 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 sorpresa. Pues el banner que ya les enseñé como hice, que dice Welcome Home o Bienvenida a Casa. Y las flores que compré, que me encantan, me encantan esos colores vibrantes. Y esta es la pesita que estamos utilizando, que se la tomamos prestada a Maya, para poner pues los globos. Y bueno que para que huela rico también le prendí una vela. Y nada pues a seguir haciendo tareas mientras llega el vuelo y llega la hora de yo irme al aeropuerto. Ya nos toca buscar a la madre al aeropuerto, así que acompáñense. Llegó la madre y vamos a poner el cebito lindo porque tengo mucha hambre. Miren a esa niña ahí, penenciano. Penenciano, Yotón. Pero primero... Porque desde que uno llega, ella lo primero que quiere hacer es que uno le abra la habitación para irse a acostar a su padre. Saluda al blog. Hola. La madre de Reunited. Acabo de llegar, como dice, llegue. Vaya tú cual. Se tiró en su cama. Y Mayita no se podía quedar. Hola Mayita, mi mamá. ¿Qué le va a dar de tu abuela? ¿Qué le va a dar de tu abuela? Ay, esto está muy lindo. Morí, en una cama recién hecha. ¿Voy a dar de tu abuela? Sí. Ay, esta es la necesita. Esta es la necesita, mira, qué le va a dar de tu abuela. Esta es la de Mayita. Esta me la deja Mayita. No puedo, contigo. Ah, Mayita, me arreglaste la cama y me la vas a... Ya, a comer. Vamos, vamos. Buen día, señores. El cielito lindo quedó maravilloso, buenísimo. Así que ya saben, si quieren hacer uno, se pueden llevar de los ingredientes y el videíto, pues, que les mostré hace unos minutos. Señores, este moño me está encantando porque yo me levanto peinada ya. Por lo menos no parezco una loca. Ya tengo dos días con él. Creo que este va a ser el tercero. Y a ver ya cuándo me puedo lavar, pues, la cabeza. Estoy pensando en mañana o pasado. Pues, ya que llegó mami, tengo que hacer un par de cositas con ella. Resolver un par de cosas en la calle. Y lo iremos haciendo, pues, al pasito. Ustedes vieron qué chiquita quedó, pues, la sorpresita. A ella le gustó mucho. Y nada, yo lo que quise fue, pues, hacerla sentir que llegó a casa, ya que esta va a ser su casa, su hogar, por lo menos mínimo un año y medio. Por eso fue que vieron que en todos los mensajitos yo le decía, welcome home, home, home. Fue la bienvenida a casa. Pues, yo creo que sí, que podremos en este tiempo llamar este lugar casa u hogar. Porque eso, pues, se encarga a uno mismo de hacerlo. Y creo que nosotros lo vamos a hacer muy bien. Bueno, ustedes saben qué significa esto, ¿verdad? A pasear. Le vamos a dar un merecido break a las tareas. Porque a las 4 voy para la universidad, pues, a seguir con eso. Pero mientras, vamos a salir a almorzar y a resolver un par de cosas. Y les voy a enseñar, pues, mi outfit of the day. A ver, sigo con mi moño, mi súper moño. Mi maquillajito natural, que creo que ya les había dicho que un día esto tengo que grabarles cómo lo hago, porque es súper rápido. Y a ver si lo ven. Hoy ando con un abriguito, sobre todo, marrón. Con esta blusita negra y unos jeans. Mi choker de Forever 21, que ya se los había mencionado en otro video, creo. Aretes no sé de dónde, creo que se los tumbé a mami hace un tiempo. Ya el moño, yo creo que está diciendo que llegó a su fin. Se le están saliendo los pelitos. Ya me lavaré la cabeza. Las flores están de informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!